Muchas gracias por la ayuda, Señor. Que Dios la ayude hasta donde esté, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias por esa ayuda, Señorito. Que Dios bendiga esa hermana, preciosa, Señor. A usted y a su esposo, Señorito, estoy bien agradecido, Señor. Gracias por esa ayudita, Señor. Muchísimas gracias. Le agradecemos bastante, Señor. Que Dios la bendiga. Gracias, Señor. Gracias, Señorito. La bendición viene gracias a, dice, para Randy, 785 quetzales. Dice, envía Isabel Vásquez y su esposo Gilberto y familia. La verdad que esto, pues, ella se lo manda con mucho amor y cariño. Y siempre hay gracias a suscriptora, que ha estado constantemente apoyando aquí a Randy con sus cositas. Y, pues, hoy, pues, le hicimos esta compra. Y desde hoy que le trajimos leche, pañales y caparina y azúcar y toallita, va ahí. Y, acompáñenos para darle más detalles. Voy a llevar la leche. Voy a llevar la leche. Ahí estamos. Buenas. Hermano, Lázaro. Buenas, Lázaro. Que le bendiga, que le bendiga. Pásala. Gracias. Con permiso. Randy. ¿Cómo está Randy? Randy. ¿Cómo estamos, Randy? ¿Cómo estamos? Me contesta. Sí, va. ¿Ah? Ya viene más leche, Randy. Todavía tiene leche, Randy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo ha estado Randy? Por aquí creo que era siempre luchando con él Como le pegó la gripe, le pegó la torpe ¿Está duro eso? Lo acabamos de nebulizar ¿Está duro? Porque yo voy saliendo también de... Ah, usted también está malito Sí, sí, pero ahí vamos, en nombre de Dios Sí, le dimos estas pastillas que están aquí, vean, las compramos Estas, vean Les dimos estas pastillas, vean Y con eso se le quitó Y otras cositas que le estamos dando por ahí Ya se le va a quitar Y lo nebulizamos con lo que ustedes han traído también Con los víctiles que han traído Lo nebulizamos y ya se lo vayan Sí, porque usted tiene el aparato ahí, así con el teco No, porque sí, hay que darle así Y lo acabamos de nebulizar Y cuando lo nebulizamos se le quita un poquito la flema Y le damos esa pastilla que le estamos dando Que lo fuimos a traer al centro de salud Lo llevamos al centro de salud y allá la doctora le... ¿Qué bien? Le cayó un dinero, sí, sí Ahorita está en recuperación Se le quitó esa gran tos que tenía Y no quería comer Pero ahorita ya recibe ya Me acabo de estar dando su atorito Ahorita como se le acabó la leche Y se le acabó la leche, se le acabó la... Y la escapadarina que el diácio toma también Tres veces le damos al día Y eso también le va a ayudar, ¿sí? Sí, sí, eso es casi su comidita de él ¿Será que no está mal de pasar esa mesita para acá? Mira, así le vamos a poner la costega el traje Sí, ahí está bien Bueno, bueno Voy a ponerlo ahí... Pues... Voy a ponerlo ahí, manchete, lo que le trajimos el día de hoy Que hoy, pues... Eh... Hoy venimos porque... La suscriptora que siempre le ha estado apoyando, pues... Le mandó otra bendición y... Que Dios bendiga Ella, pues... Nos indicó que... Cuánto teníamos que gastar en la compra, pues así lo hicimos Y... Ahí está ese... El pañal... Y eso le quedaron de calidad, ya no tenía pañales Tres paquetes de pañales trajimos Acá no tenía pañales, ¿eh? Eso sí cae... Todavía tiene, va, ya no tenía pañales Ya no tiene pañales, eso quedó por ahí Un bote de leche Eso sí le quedó bien Que Dios bendiga a esta señora Ahí está... Ya no teníamos leche Ahí está su bote de leche Que Dios bendiga a la señora, muchísimas gracias Bueno, ahí están las toallitas Y lo que él más toma es un caparina Claro, la caparina de Rami, mire que tanto se deseaban también Bueno, ahí está... ¿De parte de quién? Ahorita le vamos a decir de... de parte de quién pero... La verdad que... Muchas gracias Nosotros pues... Miramos lo más necesario, va Y como hoy pues nos dijeron cuánto podíamos gastar Y no solo eso, sino que también le vamos a dejar una ayuda en efectivo para que cualquier emergencia que haya con Randy pues ustedes tengan como movilizarse, va Que no se quería un señor de allá, como no teníamos para llevarlo al centro de salud Nos vino a pegar un jaloncito, sí En su carro nos llevó y nos trajo el pobredón, sí Entonces... También gracias a... A usted, también y a Raseño que nos está echando la manita Que más lo necesitamos Porque estamos solos, sí Bueno, entonces le vamos a decir quién le envía esto ¿Ochento? Bueno... Eh... Pues acá la factura, manchón Bueno... Ahora sí los gastos que... Pues eh... Pues eh... Aquí se... En el final cuatro paquetes de pañales... Y los paquetes de toalla... Y un bote de leche, dos bolsas de azúcar de a cinco... Cinco liras de encaparilla... Eh... Y... Y... Un total de... Cuatrocientos... Perdón que... Cuatrocientos tres con setenta y cinco centavos Eso es lo que se ha gastado ahí Perdón que... Ahí está... Entonces eh... La verdad que la bendición es de... ¿No, ochento? De... Setecientos ochenta y cinco quetzales Que esa bendición la envía... Eh... La suscritora... Isabel Basquet... Y es... Y el esposo Gilberto... Gilberto... Y familia... Y familia... Y familia... Entonces ellos pues... Se lo mandan con mucho amor y cariño, ah... Entonces eh... No sé si usted tiene las palabras de agradecimiento para... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias señor Isabel... Que Dios le envía esas manos preciosas... Que Dios le envía esas manos preciosas... Y a su esposo también... Hasta donde viene esta gran ayuda... ¡Adiós! ¡Adiós! Le agradecemos bastante... Que le cuento también que... Mi esposa falleció... Solo yo... Solo yo... Me quedé con Randy... Aquí mire... Aquí lo puede ver... Señorito... Aquí está Randy... Muchas gracias... Que Dios le ayude... Señor... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias... Señor... Le agradecemos bastante... Señor... Que Dios la bendiga... Gracias Señor... Bueno... Son las palabras de agradecimiento... Contó corazón del Padre... De Randy... Y aquí está Randy... ¿Vale? Contento... ¿Vale? Contento Randy... ¿Verdad? Que Dios es tan grande... Ay... Gracias Señor... Muchas gracias Señor... Muchísimas gracias... Señor Papa... Bueno... Entonces... ¿No? Gente... Eh... A favor de... Entregarle ahí el... 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 Muchas gracias por esa ayuda, Señor Que Dios los bendiga Hasta donde estés, Señor Que Dios los bendiga a usted y a su familia Muchas gracias, Señor Muy agradecido Estamos aquí, Señor Gracias Querida suscriptora Que se han hecho entrega su bendición Conforme usted lo pidió Que se hiciera Que se comprara 400 de vidrio Pero nos pasamos 3.75 Y el resto Pues ahí está Le están entregando ya acá A Don Lázaro Que pues como usted dijo Que eso pues Alguna emergencia Les puede servir Pues ahí está Entonces En el año 80 En esta hermosa hora Pues vamos a Agradecer a Dios Mándome esa bendición Para que Dios Derrame sus bendiciones Allá donde está la sucriptora Hasta tu familia Gran bendición Que le han enviado En esta hermosa mañana Vamos a orar Oramos Señor En esta hora Dios Santo Oh Dios Te bendecimos Padre Gracias te damos Oh Dios Por este día hermoso En el cual Padre Tú bendices A tus hijos Señor Nunca los desamparas Siempre estás El lugar donde ellos En este lugar donde ellos Trabajan Padre Bendice Cada uno Hijo Hijo Gracias Espíritu Santo Amén 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 Siempre Siempre llevamos Estas bendiciones A través De ustedes Amigos Suscriptores Y síganos por Facebook Porque ya aparecemos Como Don Armando Y Don Chente Porque sigamos llevando Bendiciones Dios los bendiga Y hasta la próxima Así es Amén